La Comisión Estatal de Arbitraje Médico prepara un taller denominado Impacto de las Inconformidades en la Atención a la Salud, mismo que será dirigido a médicos particulares. El presidente Carlos Santiago Alonso explicó. La primera ponencia va a ser cuál es la problemática que nosotros estamos encontrando aquí que se deriva de la atención que se da del médico privado y la inconformidad que se genera de las personas. Entonces se les presenta el panorama de cuál es la problemática, cuál es por qué se están quejando acá con nosotros de la atención médica. Dijo que esto permitirá que médicos corrijan diferentes situaciones que viven con los pacientes y mejoren sus servicios. Generamos este tipo de capacitación para que el médico conozca de qué se están generando insatisfacciones en relación a su quehacer médico. Refirió que este taller es para médicos de diferentes especialidades y se llevará a cabo este sábado 9 de febrero en el CKT 82, ubicado en la capital del estado, en un horario de 9 a 13 horas. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.